A nosotros mamora, nos toca producir los recursos, nos toca pagar empleados, ¡quiren que vamos a sacar la puerta! ¡Aparecen nosotros! ¡Le pagamos el sueldo! Les voy a acostar la situación y a darle la información precisa y exacta. Ningún discurso. Como lo dijo, hasta los datos que se tenían ayer, las localidades de Antonio Nariño y Puente Aranda ya han sido, de alguna manera, informadas con el ministro de la Salud de Colombia, de la Presidencia de la República. Hoy, a las 2 de la tarde, se van a estudiar los datos para tomar la decisión con protesta, como se lleva hoy, o sin la protesta. Esa reunión se va a hacer, independientemente de la vía de hecho y de la presión, que comprendemos y entendemos. Se va a hacer esa reunión para tomar las decisiones con base a eso. Gracias. Hola Juan, hola tú. Pétanos, al momento, ustedes tiran todos los pétanos. Venga. Venga. Pétanos. Que no mueran las flores. Uno, dos, tres, háganlo, homen los pecanos. ¡Muera las flores! 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 ¡Muera las flores!